hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate el día de hoy les estoy trayendo un tag un video tag no subo muchos tags desde hace un rato pero este me llamó la atención este me gustó se llama el tag de los hábitos de maquillaje yo lo vi en inglés en el canal de mc morrison a su canal se lo he recomendado una vez o dos veces al menos no más que se llamaba me bernardo y ya se casó y ya cambió de nombre tanto este oficialmente como de su canal pero bueno es la misma persona y no más que en debajo de su vídeo yo no encontré las preguntas les encontré debajo de otro vídeo y están en inglés así que se las estaré traduciendo al español así que si les gustaría escuchar las respuestas a este tag obvio quédense aquí conmigo bueno este tag me llamó la atención me gustó no lo había visto antes y cuando para cuando ustedes vean a lo mejor ya ustedes o sea cuando vean mi vídeo a lo mejor ya habrán visto a más vídeos pero bueno de todos modos se lo quiero grabar y el tag tiene 13 bueno realmente 14 preguntas porque una pregunta es de dos partes digamos así así que vamos a empezar a la primera pregunta es que tan seguido te haces lo que le llaman en inglés a full face of makeup es decir a maquillaje por decir completo no digamos desde el cero hasta el cien no esté o sea desde el primer hasta polvo sombras labial etcétera etcétera y realmente como yo no me maquillo todos los días porque no tengo que salir a trabajar es decir a una no sé una institución una no sé tienda lo que sea verdad entonces me maquillo realmente cuando mi esposo y yo salimos a algún lado ya sea a pasear ya sea a ver a alguien al súper o lo que sea verdad este entonces es cuando yo me maquillo y yo como digo yo aprovecho para maquillarme bien a porque estando en casa a veces si me maquillo para grabar pero normalmente este trato de maquillarme los días cuando sé que al rato voy a salir entonces digamos que casi siempre cuando me maquillo es full face of makeup es decir un maquillaje completo llamémoslo así en español este al menos que por ejemplo salgamos a pasear a un parque por aquí por la casa o algo así entonces lo hago más suavecito digamos así no tan dramático pero realmente siempre me maquillo desde el cero hasta el cien o sea todo o sea hago todos los pasos o casi todos los pasos a veces este solamente por ejemplo no me pongo el primer de rostro por ejemplo si sé que me maquillo por no sé por un par de horas o así para estar aquí este en donde vivo para pasear entonces para no digamos que a desperdiciar si se puede decir así pero es el producto pero en sí realmente siempre que me maquillo me maquillo pongamos que bien la siguiente pregunta es a tu maquillaje diario está más neutro o colorido esto depende realmente de mi estado de humor este de las cosas que voy a hacer ese día o quiero hacer ese día por ejemplo el día de hoy este mi maquillaje es bastante neutro en cuanto a los ojos a los labios obvio son más llamativos porque pues así se me antojó pero realmente depende de mi estado de humor de ese día este a veces por ejemplo grabo tutoriales de maquillaje y si todavía me da tiempo grabo algún otro vídeo entonces obvio hay maquillajes más coloridos por ejemplo el maquillaje de ese día es más más colorido más dramático lo que sea pero todo depende realmente de mi estado de humor de ánimo por ejemplo y ni siquiera me puse a pescar las postizas porque no lo quise pero digo depende del día del estado de humor dice cuánto tiempo te tardas en hacer tu maquillaje a completo pues también depende porque por ejemplo este maquillaje que me hice el día de hoy si usé un par de sombras unas tres tal vez entonces este realmente no me tarde tanto tal vez una media hora hasta puedo tardar menos unos 15 minutos por ejemplo si me tengo que arreglar muy rápido este o quiero arreglarme rápido no quiero este jugar mucho con las sombras y todo esto entonces digamos de 15 minutos a media hora cuando es rápido digamos así y este y cuando es algo más más dramático en cuanto a los ojos entonces como como una hora más o menos la pregunta número cuatro es primero aplicas la base de maquillaje o las sombras y yo primero aplicó la base de maquillaje aunque a veces me arrepiento porque hay sombras que caen en las mejillas y este luego tengo que estar pensando como retirarlas para no retirar la base de maquillaje pero este no sé es la costumbre que tengo desde siempre y así lo hago la número cinco es que malos hábitos de maquillaje tienes que no puedes dejar de hacer bueno podríamos volver a la pregunta anterior no sé si sea un mal hábito a veces a veces lo es a veces no depende de las sombras verdad este no lo considero como un mal hábito digamos así pero podría ser como algo parecido y en sí realmente no sé esto no yo considero cuando tengo malos 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 hábitos de maquillaje este por ejemplo siempre me quito el maquillaje al final del día antes de dormir nunca duermo con maquillaje este no sé realmente como que en este momento no se me ocurre otra cosa la pregunta número 6 dice usas las técnicas de los de las y los que como le llaman a beauty influencers este o usas tus propias técnicas o sea digamos que si uso las técnicas de 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 gurús de belleza pero donde no me salía o mis mismas a mis propias técnicas a la hora de aplicar el maquillaje y ahí sería un bueno me está difícil decirles yo creo que es una mezcla de cosas tanto aprendidas mías a lo que me me funciona a mí digamos en cuanto a mi rostro mis ojos mis labios lo que sea y también cosas este aprendidas ya sea o sea en youtube o en el curso de maquillaje que yo me tomé hace unos años yo diría que es una una mezcolanza de de técnicas la pregunta número 7 en qué paso más tiempo tardas no en hacer qué pasó de maquillaje digamos así y yo pensé yo digo que las sombras y más que nada cuando sí realmente me pongo a jugar este con las sombras cuando quiero hacer algo bonito no así de simple sencillo como al día de hoy entonces yo creo que sí porque la base pues no me tardo tanto unos dos tres minutitos este base líquida me refiero este obvio si tomamos toda la cara pues me tardo un poco más pero yo diría que las sombras o los ojos la pregunta número 8 es la que tiene dos partes digamos así la parte a es qué paso dice en tu rutina a podrías evitar a qué paso podría evitar pues evito o bueno a veces no me pongo las pestañas postizas por ejemplo así que puedo vivir sin ellos obvio a los ojos se ven mucho más bonitos más abiertos más dramáticos con pestañas postizas pero digamos que a veces no me las pongo como el día de hoy así que podría ser este y dice la pregunta b o la segunda parte de la pregunta es qué paso es el que sin el que no podrías vivir digamos o no podrías evitar y no sé yo creo que son varios por ejemplo ya me acostumbré a hacerme las cejas no podría salir de sin hacérmelas rímel de pestañas realmente son varios pasos digamos este sin los que no podría digamos no es que vivir pero digamos que necesito en mi maquillaje digamos así entonces este no sé pongamos que rímel tal vez tal vez cejas podría salir sin cejas o sea sin cejas hechas pero rímel creo que sí lo necesitaría dice la pregunta número 9 que que look de maquillaje es afuera de tu zona de confort realmente yo creo que he hecho muchos maquillajes diferentes hoy hay muchos los que podría hacer todavía yo me siento bastante cómoda con muchas cosas tal vez los que menos me gusta hacer son los que son cut crease y halo hay porque simplemente no es que estén fuera de mi zona de confort simplemente siento que no se me ven tan bien porque tengo los párpados a caídos y realmente esos maquillajes se ven mucho mejor en otro tipo de ojo digamos así si los he hecho si los hago y los seguiré haciendo pero digamos que son los que menos tiendo a hacer no es que estén fuera de mi zona de confort pero sino que esté los tiendo a hacer la pregunta número 10 dice usas labiales mates cremosos o glossy brilloso digamos así yo uso de todo pero desde hace mucho realmente tiendo a usar o uso más los labiales mates como el día de hoy este es de dos of colors y este a veces me pongo alguna a brillo por ejemplo pero tiendo a hacer más hacia los labiales mates la pregunta número 11 dice a qué color de labiala usaría si pudieras usar solamente uno supongo por no sé por el resto de tu vida o algo así yo creo que ya sea él los dos son de la marca dos of colors me gusta el de stone que es un poquito como moradito pero siento que combina con muchos maquillajes o el truffle que es más cafecito neutro también entonces alguno de esos dos la pregunta número 12 dice haces el contorno o el iluminador o sea usas el iluminador el contorno casi nunca lo hago no sé como que al menos no sé no es algo que me llame la atención a veces bronceo a la cara y es el iluminador siempre lo uso a los que me siguen desde hace un rato ya saben que soy la loca de los iluminadores y la última pregunta y es dice a qué paso es el que hace a sentirte completa digamos no o sea supongo que quiere decir que cuando ya uno se siente este siente que ya este terminó el maquillaje o sea está completo el maquillaje digamos así ama bueno las pestañas postizas tal vez también pero yo por ejemplo cuando salgo a la calle no puedo salir así sin ponerme este una labial ya sea uno llamativo uno más neutral digamos no tan no tan fuerte entonces yo creo que un labial es el que me hace sentir ya completa lista digamos que ya hice mi maquillaje y pues hasta aquí este ataque espero que les haya gustado si se animan a hacerlo por favor a comparten el enlace a sus vídeos a su vídeo debajo de este vídeo obvio para que yo vea su vídeo cuando tenga a tiempo y también a los de las que no graban vídeos pero este ven este vídeo yo quisiera que contestan algunas de las preguntas por escrito para que yo conozco un poquito sus hábitos de maquillaje y nada gracias por ver este vídeo les mando muchos besos y abrazos y me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye